Se va a adelantar Calandria, el partido empatado 0-0, la orden del juez va Calandria, atajó Marquezín, Marquezín y su noche señoras y señores, extraordinario Roja. Sí, lo echa, lo echa. Roja para Silva por desvitárselo al árbitro. Claro, claro, claro. Roja para Silva, lo echó derecho. Y ya se lo tienen que llevar a Silva, porque Silva si se desata puede haber agresión, puede ser mucho más grave todavía. Ya está, ya está Silva, ya está. Señoras y señores, Marquezín le atajó el penal a Calandria, muy mal pateado, y fue la noche de Marquezín. El héroe de la noche, Marquezín. Impresionante, impresionante. El arquero en el primer tiempo, casi sin laburo en el segundo.